800.000 tareas de árboles maderables y forestales y 800.000 tareas de frutales, particularmente frutas tropicales y 800.000 tareas de otros rubros permanentes. Quiero recordar cuando tendramos e incentivamos la siembra de piña aquí. Se fueron del país y Costa Rica exporta mil millones de dólares de esa fruta y nosotros muy poco. Afortunadamente algunos productoros lo tenemos en Cotuí pero hay que llegar al mercado internacional. Para eso necesita la mano amiga del Estado el conocimiento y la firme decisión como lo vamos a hacer nosotros a partir del próximo 16 de mayo. De agosto. La agricultura, el turismo y el agroturismo. Durante años hemos impulsado la producción de frutas y vegetales de primera calidad para satisfacer la demanda del sector turístico. Sí, yo pienso que con el esfuerzo de los productores que todavía quedan vivos hemos ofertado al sector turístico y a la clase media nacional frutas de primera calidad. Gracias al desacreditado plan que disrespetaron la conducta y actitud de los agrónomos de nuestra época. Pero ahora dicen ellos que es una gran cosa los invernaderos y las frutas tropicales. Me quiero referir rápidamente a la pecuaria. El pueblo conoce lo que ha pasado en la pecuaria del país y particularmente con la ganadería nacional. Es una lástima que Eris Rivero que tendrá la oportunidad de explicar a mucha gente lo que ha pasado junto al doctor Rodríguez Conde que han estado peleando con dignidad y deporte por los productores de leche y al doctor Vargas ha explicado aquí la sustitución de la leche de teta de vaca por suero que ha intoxicado muchos carajitos de nuestros campos y de nuestros pueblos. Hay que retomar los pactos mejorados incluyendo gravinas y leguminosas para garantizar en los momentos de sequía que no tengamos problemas con nuestra finca. Pero el Estado tiene que propiciar eso con la tecnología y con el financiamiento. Este programa prevé como lo hicimos en el pasado la reconstrucción de almacenes, de almacenamiento de agua en las lagunas y en los sistemas de riego y obviamente bajar los costos que generan ese importante rubro. Reitero aquí en el día de hoy mi compromiso con los lecheros de ejecutar la ley 180-01 que creó el Conaleche poniendo en ejecución sus reglamentos. Hay plata por ley pero no me entregan. Nuestro programa pescuario impulsará el más grande plan de erradicación de las principales plagas y enfermedades. Todavía estamos dando salto para tener el laboratorio actualizado y poder llegar y retomar los mercados internacionales. También este programa irá y pensamos incorporar la ganadería familiar incorporando a los jóvenes y a las mujeres a la crianza de porcinos, caprinos, ovinos, la apicultura, la curicultura y las aves de corral. Quiero referirme ahora a los invernaderos del hígado y de nosotros. El gobierno que encabezaremos a partir del 16 de agosto retomará con el mismo ímpetu con el que lo iniciamos en el año 2000 un vasto programa de promoción de la agricultura en ambientes controlados. El pueblo dominicano sabe que una parte importante de mi actividad profesional y comercial fue la introducción de esta alta tecnología como llaman tecnología de punta. Vale la pena recordar la actitud politiquera que asumió este gobierno antes cuando ellos llegaron al gobierno y ahora dicen y lo ven como un gran modelo a seguir que clase de demagogo mentiroso irresponsable y charlatán. Toda la perseverancia de nuestro sector privado hemos podido desarrollar a media porque para poder exportar y tener rentabilidad y futuro mercado hay que lavar bien empacar bien y seleccionar. Nosotros vamos a ser una verdadera empresa con los pequeños productores que se dediquen a los investigadores. Me quiero referir ahora a un sistema importante del aliado natural del productor que es la investigación la transferencia de tecnología y la inocuidad de alimentos alimentos sanos. La tecnología y la innovación son claves para el desarrollo de la agricultura rentable moderna. Esto lo vamos a acompañar preparando y capacitando a nuestros técnicos y buscando donde quiera que estén para que sean aliados fieles y respeten la tecnología que existe pero sin ella no podemos progresar. A bien se ampliarán los programas todo lo que tenga que ver con los laboratorios y eso es parte importante de la definición de una política en un momento oportuno. También quiero referirme a la agricultura y la pesca. Nuestro país ha vivido de espalda al mar pero tenemos que retomar la agricultura y la pesca como algo determinante para producir el alimento o el complemento alimentario de nuestro país pero siempre contando y vamos a privilegiar el apoyo a las asociaciones de pescadores para que juntas en cooperativa o asociaciones podamos llegar y sustituir algunos pendaños de la comercialización. Quiero referirme ahora también a la producción familiar mujeres y jóvenes rurales hay que retomar con orgullo el desarrollo agrícola de los jóvenes y las mujeres no podemos dejarnos seducir por el pueblo como lo dije anteriormente tenemos que luchar por nuestros campos y quedarnos en nuestros campos tengan la seguridad que voy a ser el aliado a uno de todo el productor nacional porque creo en eso y estoy convencido que la mejor tiene quiero decirle a ustedes que conozco perfectamente el interés que tienen nuestros dominicanos del exterior fundamentalmente la colonia dominicana en Estados Unidos ellos quieren invertir y quieren que nuestra producción llegue a su mercado por eso vamos a abrir las puertas de la ventana para que esos dominicanos vengan aquí con su dinero con su tecnología y el mercado allá para no tener problemas de mercado esa será función específica de nuestra burocracia estatal y de nuestra organización con una posición firme decidida con fondos de financiamiento para mejorar de una vez y por siempre el campo dominicano queridos agricultores y agricultoras anuncio en este escenario mi firme determinación de que en todos los planes sociales del gobierno se incluirán los bienes producidos por ustedes los productores y las productoras del país el país tendrá alimento producido por manos dominicanos y dominicanas y lo vamos a utilizar en el desayuno escolar en los programas de las fuerzas armadas y la policía nacional en los hospitales en las cárceles en los comedores económicos y en todos los planes sociales que pongamos en práctica durante nuestros periodos de gobierno yo sé perfectamente lo que es dorrar el lomo y sudar la frente para ganarse el sudor para ganarse el pan de cada día y darle salud educación y alimentación a sus hijos lo viví lo padezco y seré el aliado natural de ustedes yo no soy ni seré parte de ninguna corporación mafiosa de funcionarios que se beneficien desde importaciones de alimentos en desmedro de la producción de la ciudad ese plan lo voy a dirigir personalmente yo y no permitiré que nadie se equivoque pero lo que se han equivocado de ellos lo cumplirán tendrán que cumplir tendrán que cumplir con el error cometido y el error cometido el gobierno del partido revolucionario americano y de las fuerzas aliadas que iniciaremos el próximo 16 de agosto apoyará la producción nacional y buscará el mercado para los bienes producidos por ustedes que no 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 no